Hola, bienvenidos, buenas tardes. Este es un flash de noticias aquí en la televisión pública y la información nos lleva directo a compartir lo que está sucediendo en Madrid. Allí el presidente Javier Milley está de visita en una gira que no incluye visitas oficiales, pero que sí tiene previsto esta actividad, la que estamos viendo ahora, una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien pretende entregar al presidente Javier Milley la medalla internacional de la Comunidad de Madrid. Ella hoy es una de las principales caras de la oposición del PSOE, el partido oficialista de España, lo que claramente muestra también otra de las señales de la tensión diplomática entre nuestro país y España. Estas son las imágenes en directo, escuchamos. ...cuya labor siempre se ha desempeñado con la libertad por bandera. Zelensky, el presidente venezolano Juan Guaidó, Apóstolos Chichicostas, que fuera el presidente del Comité de las Regiones Europeo, Daniel Novoa. Un sencillo gesto de cortesía que deseamos te acompañe durante los años que estés al frente del Gobierno argentino y te recuerde que en Madrid cuidamos con cariño a tus compatriotas, que además tuvieron que emigrar huyendo en busca de libertad y oportunidades. Y también a todos los madrileños y al resto de los españoles que hoy viven al otro lado del Atlántico y cuyas empresas, familias y vidas van a depender en gran medida de tus decisiones. Libertad es elegir, es responsabilidad, es asumir consecuencias para ellos y para nosotros como gobernantes. Y creo que no cabe más honroso desafío. En este camino cada uno tomará sus decisiones, no siempre serán las mismas, no hace falta, creemos en los matices, cómo no. Y entiendo que muchos no lo verán así, no lo podrán comprender, tampoco pretendo detenerme en ello. Pero habrá muchos paralelismos, muchos más, en cada empleo que se cree, en cada negocio nuevo que se abra, en cada joven que encuentre su oportunidad gracias a medidas liberales en Argentina y en España, también en Madrid. Esta defensa tiene un precio a pagar. Ningún proyecto reformista, sincero, valiente y comprometido está exento de las más crueles críticas. Para muchos, el miedo a perder poder y privilegios es mayor que las ganas de lanzarse a cambiar lo que no funciona y gobernar desde la verdad tratando a los ciudadanos como adultos. Presidente, que Argentina y España, que nuestras regiones y ciudades, nunca rompan sus vínculos históricos que están por encima de todo. Que sigamos visitándonos unos a otros con naturalidad y confianza, a pesar de discrepancias políticas. Que la libertad cambie la vida de millones de argentinos. Que tus medidas siempre acierten. Pues esperamos con ilusión las mejores noticias de nuestros hermanos de la Argentina. Por todos los que tuvieron que irse dejando lejos su casa. Como canta un artista porteño muy querido en Madrid, Andrés Calamaro, la conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos. Sí, la libertad. Por ella y por todos los éxitos que te deseamos, vaya este sincero reconocimiento del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. A continuación, la presidenta de la Comunidad de Madrid hace entrega de la medalla internacional al presidente de la República Argentina. Tiene la palabra don Javier Milei, presidente de la Comunidad de Madrid. Presidente de la República Argentina. Buenas tardes. Muchísimas gracias, presidente de la Comunidad de Madrid, por esta distinción. Muchísimas gracias por tu forma de ser. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Es para mí un verdadero honor recibir esta condecoración. Y tal como señalaba la Presidente, en algún sentido, lo he dicho en otros discursos, nosotros venimos del futuro. A contarles una historia que es deseable evitar. Es la historia del daño y la decadencia que causa el socialismo. Argentina, a fines del siglo XIX, era el país más rico del mundo. Hoy, digamos, después de más de 100 años de socialismo empobrecedor y populismo violento, Argentina, al tipo de cambio oficial, cayó al 140 del ranking, día al paralelo. Recibimos el país en esa situación, con más de 13 años de caída del PBI per cápita, más de 50% de pobres y una situación escandalosa donde un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, donde la presión fiscal sobre el sector productor de alimentos es del 70%, es decir, que el Estado se queda con el alimento de 280 millones de seres humanos, hay cerca de 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer. Esa catástrofe es la virtud del socialismo, generar pobreza. Y es por eso que quiero comentárselos y alertarles sobre los riesgos y cómo funciona ese modelo. Es decir, porque no es necesario tener que llegar a una situación tan extrema como la que llegó a Argentina. Digamos, sería bueno evitarse todos esos dolores. En especial, digamos, yo venía hacia acá y voy viendo Madrid y es tan hermoso. No dejen que el socialismo les arruine la vida, es la consigna. Y el punto es, nosotros cuando iniciamos la carrera electoral, ya en la primera etapa, cuando intentaba ir por una banca de diputados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nosotros ya hablábamos de lo que era el modelo de la casta. El modelo de la casta, es decir, básicamente parte de una premisa socialista que dice que donde hay una necesidad, nace un derecho. Ahora, esa definición tiene algunos problemas. El primero es que las necesidades son infinitas. Y el tema es que los derechos alguien los tiene que pagar y los recursos son finitos. Por lo tanto, esa inconsistencia, ese conflicto entre necesidades infinitas y recursos finitos requiere de una solución. Aquellos que creemos en las ideas de la libertad, en el capitalismo de libre empresa, donde consideramos que el mercado es un mecanismo de cooperación social, donde voluntariamente se intercambian derechos de propiedad, consideramos que ese trabajo lo hace el sistema de precios y no hay nada mejor que pueda resolver lo que resuelve el sistema de precios, que probablemente haya sido una de las mayores invenciones humanas de la historia de la humanidad. Sin embargo, los socialistas no creen en eso. Creen en un monstruo horrible, empobrecedor, llamado justicia social. Una idea verdaderamente aberrante. Hayek hablaba siempre de algo que se llaman palabras comadrejas. Cada vez que ustedes le ponían algún adjetivo a algo, destruía el sentido original de la palabra. En este caso, justicia social. La verdad que la justicia social es profundamente injusta y profundamente violenta. Porque la justicia social lo primero que hace es violentar la igualdad ante la ley. Porque a unos le quita y a otros le da. Y eso antes está precedido de un robo. Porque los impuestos no se pagan voluntariamente, se pagan a punta de pistola, a cambio de que si no los paga uno va a preso. Entonces, está precedido de un robo y de un trato desigual frente a la ley. Por lo tanto, la justicia social nunca es justa. Es profundamente injusta. Y además, suelen enarbolar cuestiones nobles, pero la discrecionalidad siempre juega una mala pasada. Siempre hay filtraciones. Bastiat hablaba de las porosas manos de los políticos. Quizás no es la del político directamente, quizás es la de un hermano, la de la pareja o lo que fuera. Digo, el que quiere entender, que entienda. En ese sentido, lo que sucede es que esa intención se manifiesta entonces en un aumento del gasto público. En un aumento del déficit fiscal. Y el déficit fiscal tiene que ser financiado, siempre es financiado. Y ustedes tienen distintas formas de financiar el déficit fiscal. La forma que usa el político más desalmado y más populista y más salvaje, más mentiroso, es el endeudamiento. El endeudamiento es una forma absolutamente inmoral de enfrentar la situación. Porque la deuda no son ni más ni menos que impuestos futuros. Entonces quiere decir que la fiesta del presente está siendo pagada por el trabajo de personas en el futuro. Digamos, personas que no votan, personas que todavía ni siquiera nacieron. Es decir, es profundamente inmoral. Es decir, están financiando la fiesta del político populista hoy a cambio del esfuerzo de generaciones que ni siquiera pueden manifestarse en las urnas. Además, no es gratis eso tampoco. Porque cuando ustedes recurren al endeudamiento de manera pronunciada, eso también tiene implicancias en las tasas de interés que se paga. Y al pagarse mayores tasas de interés, porque la economía, el fisco, empieza a ser más riesgoso, eso tiene una contraparte claramente negativa en una menor inversión, en un menor nivel de capitalización. Y por ende, en salarios reales menores, o sea, en peores niveles de vida. Es decir, termina operando como un freno al crecimiento económico y cuando esta situación queda desmadrada, digamos, además genera estancamiento y decadencia. Digo, no en vano, Argentina utilizó esta herramienta y Argentina fue, digamos, llegó a ser el máximo defaulteador de la historia moderna. Algo que nosotros desde nuestro gobierno estamos cambiando. Cuando nosotros básicamente heredamos un déficit fiscal de 15 puntos del PBI, donde 5 eran en el Tesoro, 10 en el Banco Central. Y contra todos los pronósticos que se hacían de que hacer un ajuste de semejante calibre era imposible, nosotros lo hemos hecho en menos de 6 meses. En menos de 6 meses no solo logramos el equilibrio financiero en el Tesoro, sino que también tenemos prácticamente terminado el déficit cuasi fiscal del Banco Central. Es decir, hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI en 5 meses. Es decir, es el ajuste más fuerte en la historia de la humanidad. Y eso nos permitió empezar a lograr, a desacelerar la inflación, porque no necesitamos más financiar el déficit con emisión de dinero. Y la inflación que cuando nosotros asumimos viajaba a un ritmo del 17.000% anual, la inflación mayorista era 54% mensual, eso anualizado de 17.000. En la última observación fue del 3,5%, es decir, el equivalente a 50% anual. Es decir, sigue siendo un número aberrante, horrible, pero respecto al 17.000 que nos dejaron es muchísimo menos y es un logro enorme. No solo eso, sino que otro mecanismo que utilizan los políticos cuando ya se quedan sin acceso al financiamiento vía deuda es utilizar la emisión monetaria. Argentina, desde que creó su Banco Central en el año 1935 le quitó 13 ceros a la moneda, podríamos quitarle tres ceros más. Argentina tuvo dos hiperinflaciones sin guerra. Argentina padece crónicamente un problema de inflación. Y eso también es importante tenerlo en cuenta, porque una de las influencias más nefastas que ha dejado el keynesianismo es creer que, digamos, la inflación depende de cualquier cosa, menos de la emisión de dinero. Es decir, ustedes si pasaran por Argentina se van a encontrar con un montón de economistas diciendo que la inflación es multicausal. Y la realidad es que la única causa de la inflación es la emisión de dinero. Es decir, cuando ustedes generan un exceso de oferta de dinero, ya sea porque emiten dinero o porque cae la demanda de dinero o pasan las dos cosas a la vez, eso hace que el pierde el poder adquisitivo de la moneda y todos los precios son unidades monetarias suben. De hecho, nosotros hemos emprendido de cortar el financiamiento del fisco, digamos, no emitimos más para el sector fiscal. Y además, esterilizamos la compra de divisas por otra ventana. Tenemos algunos temas todavía pendientes de resolución con los pasivos remunerados, pero en principio vamos camino a una situación de emisión cero para terminar definitivamente con la inflación. De hecho, cuando tengamos totalmente saneado el Banco Central, a partir de ese momento vamos a enviar una ley donde emitir dinero sea un delito. Y que ese delito sea un delito de lesa humanidad y si se emite dinero va a ir preso el Presidente de la Nación, el Ministro de Economía, el Presidente del Banco Central, todo su directorio y diputados y senadores que aprueben esas medidas. Y como va a ser un delito de lesa humanidad, automáticamente si viniera otro gobierno y cambiara esas leyes, siempre va a volver algún liberal y los va a meter presos. Así es que, digamos, también vamos a terminar definitivamente con la inflación en la Argentina. Entonces, estamos terminando con el déficit fiscal, con el cuasi fiscal y estamos terminando con la inflación. Y se están viendo los frutos porque después de haber pasado el peor momento durante el primer trimestre del año, hoy empiezan a haber indicadores de actividad que empiezan a mostrar mejora. Los índices de difusión ya superan el 50%, es decir, la cantidad de sectores que están expandiendo ya supera el 50% y los indicadores líderes ya hace más de dos meses que empiezan a mostrar registros positivos. Es decir, que en definitiva se puede hacer. El otro mecanismo que utilizan los políticos es subir los impuestos. Y cuando ustedes suben los impuestos, en el fondo no es ni más ni menos que una expropiación. En el fondo lo que están haciendo es matar el crecimiento económico, están violentando el derecho de propiedad. Y si ustedes violentan el derecho de propiedad, no hay incentivos para ahorrar, no hay incentivos para invertir y por ende la economía se estanca. Todas estas aberraciones en Argentina, hace más de 100 años que las padecemos y han generado, digo, esta tremenda decadencia como pocas veces vista en la historia de la humanidad. Pero afortunadamente los argentinos despertaron. despertaron a las ideas de la libertad, despertaron y entendieron que no se sale más con populismo, se sale con responsabilidad, se sale con capitalismo, ahorro y trabajo duro, diría el profesor Ancho Bastos. La salida es el liberalismo. Por eso nosotros, y esto a mí me resultó muy sorprendente, cuando hacíamos nuestros actos de campaña, el cierre lo hacíamos con una frase de nuestro máximo exponente, de las ideas de la libertad, del profesor Alberto Venegas Linchijo, que dice que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres, la no intervención estatal, la división del trabajo, la cooperación social, y donde solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio. Es decir, donde los verdaderos héroes son los empresarios, los emprendedores, no los burócratas que nos persiguen, que persiguen a la prensa, que mienten, que roban y que en el fondo destruyen a un país y sobre todas las cosas producen un daño mucho más complicado, que deteriora el tejido social, porque el socialismo está basado en la envidia, en el odio, en el resentimiento, en el trato desigual frente a la ley y si es necesario no tienen problema en recurrir al asesinato, porque donde se aplicó el socialismo de manera pura fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural y nunca se olvide que asesinaron a más de 100 millones de seres humanos. Por lo tanto, para mí siempre es muy grato venir a España, es muy grato visitar a grandes amigos. Hoy tengo la posibilidad de estar con Isabel, a quien tanto aprecio y admiro. Admiro por su enorme batalla, por esos discursos maravillosos que no me paro ni me pierdo la oportunidad de verlos por YouTube. Por eso digo que estoy tan feliz acá, pero sobre todo todas las cosas para alertarles el riesgo que tienen enfrente, porque además cuando el socialismo entra a calar, entra a jugar la lógica de camino de servidumbre de Hayek, es decir, cada vez que se hace una intervención el funcionamiento es peor y por ende eso lleva a más intervención. Para finalizar, quiero contarles dos frases, una de Mises y una de Hayek. La frase de Mises dice que el conocimiento en economía lleva al liberalismo y una frase de Hayek dice que si los socialistas se entendieran de economía no serían socialistas. Bueno, parece que una de las excepciones que hacen a la regla la tienen ustedes con el señor Sánchez que evidentemente, digamos, a pesar de haber estado de economía o no entendió o, digamos, le gusta mucho el Estado para llevarse puestos los españoles. Pero tengo esperanzas de que estén despertando como despertó ahora en Argentina. Yo recuerdo que cuando arranqué la campaña en el cierre dije que yo no venía a guiar corderos, venía a despertar leones. Y parece que ese rugir desde un lugar alejado de Sudamérica empezó a llegar a todo el mundo. Ya dio una lección a Europa recientemente y creemos que en el mundo volverán las ideas de la libertad que son las únicas que traen prosperidad. Muchísimas gracias. Rogamos a las autoridades accedan a escenario para proceder a una fotografía institucional. Así las palabras del presidente Milley tras recibir la condecoración por parte de la Comunidad de Madrid de parte de Isabel Díaz Ayuso.